Verdad Ser como el aire Que respiras al fumar Y toda lógica Queda fuera de lugar Pensar No siempre es bueno Déjate llevar Verás Que el mundo Es otro que no olvidarás Arde La hierba Ante ti A tus pies Y los Extremos Se vuelven de papel Un sueño extraño Se vuelve A repetir Un mundo Mágico Que se abre Ante mi El sol Se pone A mediodía Para mí La noche No acaba Ya donde yo voy Sentir Sentir el movimiento De la tierra Al girar Temblar Ante un susurro Pero sin pasarlo mal Volar Volar Es algo tan difícil De lograr Sentir Sentir El viento entre tus manos Y reír Los pensamientos Los pensamientos Se disipan Se dispersan Y los sentidos Viven otra realidad Un sueño Un sueño extraño Se vuelve A repetir Un mundo Mágico Que se abre Ante mí Ante mí Un sueño Un sueño Un sueño El otro Un sueño Un sueño X Una O Una Un sueño Gracias.